Seguimos Acá estamos viendo la máquina y me acaba de explicar la china Esta máquina definitivamente produce dos tipos de pliego El pliego para el stretch clean, que es el que estamos haciendo en este momento Para el empaque automático de stretch Y el stretch clean, que también lo puedes poner en un lado Puedes poner lo que es el clean, lo que es el que tenga pega en un lado Es lo que se pega, con la mano que es una pelota y que se queda pegado Y para ese caso le tienes que echar en este sistema de atrás como un glue Como una goma, un aditivo que lo haga así En este caso estás extruyendo, tiene tres rodillos acá cromados, pulidos Que están extruyendo en un dado plano Estamos viendo dos extrusores Porque acá en este momento están corriendo los dos extrusores Y están haciendo el stretch clean, como acabamos de mencionar No están usando la goma para que en un lado pegue Porque no lo están usando Pero sí se podría añadir en uno de estos dos extrusores A través de esa cañería que estamos viendo ahí De ese tubo que entra ahí, el producto entraría por ahí y de ahí En caso de que sí quieras añadirle el pega en un lado del stretch clean Para que tenga un poco más de adherencia Ya estamos viendo la producción Estamos viendo que tiene una cuchilla de corte para hacer What is the maximum width you can do here? At 600 mm Ya, el ancho máximo es 60 cm And right now we're winding What is the size we're doing right now? The size, you mean the width? Right now, where's the width we're doing? Yeah, this is the width we're doing Yeah, here we're doing And right now No, it's not the size, it's not the size Excuse me For example Where's the top one? 550 mm 550 mm, 55 cm How do you cool this? What do you use to cool the cooling rolls? ¿Qué es? ¿Water? ¿Oye? ¿Do you need chiller to cool it? Yeah, we have chiller. You're using a chiller to cool it. But normal water is also okay. Also okay? Yeah. Okay. Okay, en este caso estamos usando un chiller, pero agua normal o una torre. With a tower will be okay, with a cooling tower. It's better. It's with a cooling tower. Con una torre de enfriamiento también podría trabajar. Trabajar bien. Okay. This is the panel control. Yeah. This is your panel control. La parte de atrás. Now, this here is an inverter for the motor for this pump. Yeah. Just a good feeding speed. Para ajustar la alimentación de la goma al tornillo, a uno de los dos tornillos. La parte de atrás está abierta para poderla ver. Estamos probándola. No. 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 en este momento. ¿Sabes de qué tamaño estamos haciendo? Estamos hablando de un promedio de 30 kilos por hora en el espesor que estamos haciendo en 55 centímetros. ¿Dónde? 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 12 microns. 12 microns. 12 microns. Estamos corriendo en este momento. Ya, el desperdicio también como estamos viendo acá, y el desperdicio viene acá y está siendo picado acá. Está siendo picadito acá y cae aquí. Cae aquí de esta manera. Once you have this product like this, you can throw it back in there. Same? Mix it, mix it with a new one. ¿No? Una vez que tenemos el producto así, lo mezclas con el producto nuevo y lo tiras nuevamente al atolo. Este es el picadocito adicional para este tipo de desperdicio. Este es el picadocito adicional para este tipo de desperdicio. ¿No? No. 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 ¿No? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.